Listo. A nombre del Museo Franz Mayer les damos la más cordial bienvenida en este conversatorio que tenemos el privilegio de contar el día de hoy en torno a la exposición Azul Añil. Esta exposición tiene un programa académico, con él arrancamos el día de hoy, y tenemos el gusto de presentar a Marta Turoc, Héctor Meneses, Alejandro de Ávila y Abraham Villavicencio, quienes platicarán en torno a esta exposición, así como mostrarán la importancia y profundidad cultural de las técnicas y saberes ancestrales con el colorante Azul Añil. Marta Turoc. Marta Turoc es antropóloga mexicana y curadora de la colección de arte popular Ruth de Lechuga, que se encuentra dentro del Museo Franz Mayer. Es considerada la especialista en textiles tradicionales mexicanos más importantes de su país. Para ella, el mejor resultado ha sido ayudar a las familias artesanas a alcanzar el éxito económico, lo que ha evitado que sus miembros varones tengan que emigrar a sus diferentes comunidades. Marta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estamos seguros que vamos a disfrutarla mucho. Héctor Meneses. Héctor Meneses es un apasionado de los textiles y los museos. Estudió conservación y restauración de bienes muebles en la INCRIM, en la Ciudad de México, y desde el 2012 está a cargo del Museo Textil de Oaxaca. Héctor, muchísimas gracias por su participación. Alejandro de Ávila. Hola, las raíces de su familia entrelazan Oaxaca, San Luis Potosí y Finlandia. Nació y creció en la Ciudad de México. Ha trabajado como investigador y profesor en tres instituciones académicas en México y estableció la primera sede del World Wildlife Fund en el país. Sigue involucrado en el activismo ambiental y cultural a través de ProWax y Cervo, dos organizaciones sin fines de lucro en las que ha colaborado desde su inicio. Es director fundador del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y es curador, investigador y asesor del Museo Textil de Oaxaca. Muchísimas gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación. Y quien modera esta mesa es Abraham Villavicencio, quien trabaja en el área de investigación y curaduría del Museo Franz Mayer. Muchísimas gracias a todos y agradecemos su participación. Adelante, Abraham. Buenas tardes a todos los asistentes, gente que se conecta desde muchas partes del país y del mundo. Además de los saludos que Itzel ya leyó, gracias a todos los que se conectan de Argentina, El Salvador, Bolivia, Lima, Perú, de Guadalajara, de Chiapas, Tuxtla de Tierra, de las Casas y Monterrey. Les pedimos por favor a todos los asistentes, si pueden silenciar su micrófono para poder escuchar ahorita las tres charlas con los ponentes. Y por último, abriremos una ronda de preguntas para que a través del chat y únicamente a través del chat expresen los intereses que quieren compartir con los ponentes. Y un servidor, con todo gusto, iré tomando las preguntas para irlas expresando. La razón de por qué lo hacemos a través del chat es para mantener también el orden. Afortunadamente, estamos conectados 140 personas y de esa manera procuraremos llevar de mejor manera nuestro evento. Sin más preámbulo, pues agradecemos mucho que Alejandro de Ávila haya aceptado participar en esta conversación. Alejandro es nuestro primer ponente y nos hablará sobre la importancia del añil, de los tintes y la diversidad además de plantas de donde se extraen alrededor del mundo. Alejandro, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Es un honor iniciar este conversatorio en tan buena compañía con Marta, con Héctor. Quisiera comenzar hablando desde nuestro ombligo, desde Oaxaca, desde la ciudad en donde tenemos el gusto de vivir. Y comparto esta imagen que es el Museo Textil de Oaxaca, que fue la casa de un rico mercader de colorantes textiles, precisamente. No específicamente añil, él era negociante de grana, pero pues estaba destinado a que este inmueble fuera destinado a albergar textiles. En este espacio, entre otras actividades que detallara Héctor, ofrecemos talleres, ofrecemos talleres de teñido, ofrecemos talleres de tejido, ofrecemos talleres de bordado y de otras técnicas. Y las de teñido son especialmente bien acudidas. Los chavos en especial les gusta mucho enjuagar las madejas, jugar con los colores, producir estas tonalidades sorprendentes que dan ustedes secándose en el tendedero. Pero el añil es siempre algo que es mágico, porque el añil no es directo, a diferencia de otros colorantes, sino que requiere de la oxidación. Y pues a los niños en especial les gusta mucho teñir sus playeras y crear diseños con esta técnica de reserva, donde tú anudas, como en las playeras de los años 60, lo que nosotros vimos es que recordamos esa época, cuando será la moda vestir bebidas con los anudados, con diseños anudados. Voy a permitirme hacer un pequeño paréntesis en inglés para avisarle a Virginia. Virginia, if you're listening to us, we're hearing you scream. If you could please mute your microphone, we would appreciate greatly. Queremos mucho a Virginia, es nuestra mentora. Marta la aprecia igual que yo. Nos da mucho gusto que esté enlazada con nosotros, porque creo que no se ha dado cuenta que la estamos escuchando gritar en el micrófono. Bueno, les decía yo que los talleres en Oaxaca han sido sumamente exitosos. Y quería mostrarles cuál es la planta que usamos en Oaxaca, a partir de la cual se obtiene el tímpese protecesa. Tradicionalmente en Oaxaca, en el mismo de Tehuantepec, en Centroamérica, es una planta de la familia del frijol. El nombre técnico es indigófera azufruticosa. Y para que ustedes tengan el contexto en el cual crece, esta es una planta que en estado silvestre, la ves no en trópico húmedo, no la ves tampoco en bosques de pino encino de las montañas. Su hábitat es el bosque tropical seco, como lo vemos aquí en el jardín endobotánico. Rodeada de copales, rodeada de cactos arborescentes, rodeada de agaves. Ese es el hábito en el cual vas a encontrar el índigo creciendo el añil, el añil americano, porque no es exclusivamente de México y Centroamérica, sino que se extiende hacia el sur, hasta toda la región andina. Y bueno, pues en Oaxaca tenemos ejemplos muy notables de hilos teñidos con azul, un azul profundo, un azul muy bello, como este huipil que es parte de la exposición, que está ahora exhibiéndose en el Franz Mayer, este es un huipil mazateco de Ayautla. Los enredos, llamados pozahuanques, donde tenemos una combinación con el caracol púrpura, que ha estudiado Marta, con la grana teñida sobre seda, pero el color que forma la mayor parte de estos textiles, pues es el azul profundo del añil. Y una pieza más que quisiera mostrar, que es un gran orgullo para nosotros, porque parece ser el único ejemplo que se conserva del siglo XIX, un reboso de seda de acá del Valle de Oaxaca, con los tres grandes colores de México. De nuevo el violeta del caracol púrpura, el rojo profundo de la grana y el azul del añil. Pero no queremos nada más vernos al ombligo, queremos de México, como estas maravillosas cenaguas de teñidas con añil sobre lana de Querétaro, que desafortunadamente es una técnica perdida. Y los extraordinarios rebosos que se teñían con añil, este proveniente del Estado de México. En Chilapa también se seguía usando añil, pero tristemente, y esto lo hemos corroborado con varias personas, en Chilapa se ha dejado de hacer, y esto creo que está reflejando lo que estamos viviendo. Chilapa es parte de esta zona de violencia creciente, y de, tristemente, una situación de deterioro social. Chilapa, al parecer, fue el último punto donde estoy usando... ...tecnica que ven ustedes aquí. ...y que tengo entendido que se escogieron algunas piezas de las... ...Ruel Franz Mayer paredes. ...sí... ...que vemos más allá de Guatemala... ...llamadas macanas, ecos... ...en todos estos casos, ...de Perú, de Bolivia, es indigoferas. Pero, viendo más allá, empezamos a dar latitudes para... Alejandro, una disculpa, no se oye bien. ¿Me escuchan? Al parecer, sé... ¿Cómo le hacemos? ¿Qué me proponen? Ahorita ya te escuchaste... ...de nueva cuenta. Voy a poner el mute. Ándale. Tal vez se apagan todo su video para que no agarre tanta red, tanta banda. Se apagan todo su video para que no agarre tanta banda. Y hay que apagar los micrófonos. Están casi todos prendidos y eso no ayuda. Gracias. ¿Cómo se escucha ahora? Bien, danos un segundito, Héctor. Vamos a pedirles a todos los asistentes... ...que cierren sus micrófonos, que cierren sus cámaras, para que no haya interferencia en la presentación, por favor. Y dejamos únicamente el micrófono de Alejandro abierto. Alejandro, ¿quieres intentar, por favor, retomar? Sí. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Me oyen bien? Mucho mejor. Excelente. Pues sigamos entonces. Entonces, les decía que al crear el acervo del Museo Textil, hemos buscado no centrarnos nada más en América, sino tener puntos de referencia de otras latitudes, tanto en materiales, como en este caso el índigo, como en fibras, como en técnicas, como en diseños y como en simbolismo. Estamos buscando poner en diálogo el acervo oaxaqueño con textiles de otras regiones del planeta. Y así lo hemos hecho y hemos buscado tener representado en el acervo muestras de las tradiciones africanas, como esta pieza de Nigeria teñida con añil, en la misma técnica de reserva de los rebozos, lo que se conoce como icate urdimbre. Pero en este caso, y aquí es donde empezamos a ver lo maravilloso del colorante en cuanto a molécula tintoria. El índigo en el occidente de África, y por cierto, la camisa que me puse el día de hoy para este conversatorio, viene de allí y está teñida con esta planta, que es de la misma familia, es la familia del frijol, pero pertenece a un género distinto. Este es el género Philenoptera. Philenoptera es una liana y esta sí crece en el bosque tropical húmedo, en las selvas como las de Tarzán. Sigamos en nuestro recorrido. Hemos buscado tener una buena representación de textiles japoneses por su calidad y por la variedad de técnicas que representan. Este es un lienzo que exhibimos acá en Oaxaca en esta exposición. No sé si esta pieza haya viajado a México, si la tengan expuesta. Es una pieza muy interesante. Ha llamado mucho la atención por el reto de lograr este diseño complejo, que involucra dos diferentes procedimientos, dos diferentes baños. Y en este caso, el índigo no viene de la familia del frijol. Esta es una planta, el nombre técnico es Polygonum Tintorum, el nombre en japonés es Ai. Y el Ai es de la familia del Qualmecate o Evangelina, una enredadera que es bastante común en nuestro país, originaria de nuestro país, y es la familia de las poligonaceas. Sigamos nuestro recorrido. En Asia hay mucha variación de plantas que proveen añil, que proveen a índigo. Este es un ejemplo chino, que yo tuve la suerte de poder presenciar. No solamente el proceso para teñirla, es un teñido de reserva, pero con tablas labradas, de tal forma que dos tablas con el diseño en contraparte, se presionan juntas y el tinte fluye por los canales que se dejan en la madera. Es una forma muy ingeniosa de lograr diseños, como ven ustedes, muy bien definidos. Es un teñido de reserva por presión. Y en este caso no es la misma planta que el Ai japonés. Es otra planta distinta, estrovilantes, que pertenece a la familia del acanto, que es bastante común en los jardines de la Ciudad de México. Es una planta del Mediterráneo, que se ha adaptado bien a la altitud de la Ciudad de México. Y a la misma familia pertenece otra planta tintoria, que no da índigo, que da otro colorante, que es importante en las tradiciones mesoamericanas. Este es el muitle, y que además es muy conocido por los médicos tradicionales. Es fuente de compuestos que tienen, al parecer, utilidad en el tratamiento de padecimientos urinarios, renales. Pero no queda allí. Asia, como les decía, es particularmente rico en fuentes de añil. Y en Indonesia, y en particular en la isla de Java, hay una fuente que es completamente distinta, una planta de otra familia. No puedo asegurar que este textil que les estamos ilustrando, que es parte de nuestro acervo, haya sido teñido con esta planta. No hemos hecho los análisis precisos para determinar. Pero sí les puedo decir que en Indonesia se usaba, como fuente de índigo, Marsdenia tintoria, que es de otra familia de plantas. Es la familia del Cacalosuchil, o Flor de Mayo, que es muy común en México, originaria de México. De aquí ha viajado a Hawái, es conocida por los collares que son tan vistosos en las tradiciones polinesias, y también en India. En India es árbol ritual que encuentras en los templos. Es originario de México, y de esta familia es que en Indonesia se procesa tradicionalmente el índigo. Y viajando más todavía, en Europa el índigo se obtenía de otra planta, de otra familia, de clima templado, de zona donde hay heladas regularmente, donde la planta tiene que estar adaptada a bajas temperaturas. Y en Europa, antes de la introducción del índigo de India, que es pariente del añil mesoamericano, se usaba esta planta, Isat extintoria, que tiene nombre en español, nombre antiguo del español, es el glasto, o hierba pastel. Esta es una planta de la familia de la col, las Brasicasas. Y entonces, nos encontramos en una situación muy interesante, porque tenemos cinco familias distintas de plantas, seis géneros, Indigófera, hacen un repaso, Filinoptera, en África, Indigófera, en América Tropical, pero también en Asia Tropical, en el sur, en la India, y desde la India, en todo el área de Medio Oriente, y también de Europa. Este es el añil de los españoles, los españoles cuando llegan a México, ya reconocen al añil, les es familiar, no porque fuera nativo, Indigófera de Europa, había sido llevado al ámbito del sur de Europa por los árabes, y el nombre añil se introduce al español desde el árabe, y es originario de una lengua de India. Entonces tenemos Indigófera y Filinoptera, el género de América y de Asia Tropical, Filinoptera, el género de África Occidental, ambos de la familia Fabace. Tenemos Trovilantes, de la familia de las Acantáceas, tenemos Polugonum, de la familia de las Poligonáceas, Marsdenia, el de Java, de la familia de las Apocináceas, y Satis, la planta europea, de la familia de las Brasicaces. Ahora, no es que estas familias estén emparentadas directamente, no es que el principio activo que da el añil, el compuesto químico que te da el añil, provenga de un ancestro en común, no, estas son familias que pertenecen a órdenes completamente distintas. Las Fabáceas pertenecen al orden Favales, las Acantáceas al orden Lamiales, las Poligonáceas al orden Cariofilales, las Apocináceas al orden Gentianales, y las Brasicáceas al orden Brasicales. Esto está reflejando entonces historia evolutiva, y estamos encontrando que este compuesto, que llamamos Índigo, pues sus precursores están presentes en familias que no tienen una historia evolutiva en común. Y eso es muy interesante. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues esto es algo que yo no sabía, esto es algo que me puse a leer para esta conversación, y encuentro algo muy interesante. El precursor del Índigo es a su vez precursor para el triptofano. El triptofano es un aminoácido, que es uno de los aminoácidos esenciales, que integra nuestra proteína, nuestra proteína de los seres humanos, de todos los animales, de todas las plantas. La proteína, quienes hayan estudiado un poco de química y de biología, recordarán que la proteína es una cadena, se considera un polipétido, y está integrada por aminoácidos enlazados. Pues uno de los aminoácidos esenciales es el triptofano, y entonces esto que ven ustedes, y pues son fórmulas que nos intimidan por su complejidad, son las estructuras químicas, lo que nos está diciendo es que estos son los caminos biológicos para dar lugar a algo que se requiere para la vida. Las proteínas se requieren no solamente como los ladrillos, podemos decir, para construir nuestro cuerpo, sino que son además las enzimas, los compuestos que catalizan las reacciones químicas que permiten la vida. Entonces, sin aminoácidos, pues no habría proteínas, sin proteínas no habría vida. Y el indol es un paso previo a la síntesis en las plantas, pero también en bacterias, del triptofano. Y quiero mostrarles otra imagen, que también es un poco intimidante, por las estructuras químicas, pero para mostrarles cuál es el camino del indol al índigo, que es el compuesto que da el color. Tiene esta ruta y de otras plantas, por ejemplo, de Isatis tintoria, la planta europea, el glasto, tienes un compuesto distinto como precursor, pero se enlaza al mismo camino metabólico. ¿Cuál es la función de los indoles? ¿Y cuál podría ser la razón de que están presentes, esa parte de ser precursores de algo tan importante en la vida como el triptofano? Pues me puse a ver si hay información acerca del papel biológico, la función en la naturaleza de los precursores del añil, y pues se consideran metabolitos secundarios, lo cual no nos dice mucho. Se consideran metabolitos secundarios y los metabolitos secundarios muchas veces están implicados en las defensas de las plantas contra herbivoría, es decir, que en muchos casos estos compuestos químicos le ofrecen defensas a la planta, son tóxicos para algunos herbívoros. No lo podemos constatar en este caso, no he encontrado información de que los precursores del índigo en las plantas sean defensa para algún insecto en especial o herbívoros aparte de los insectos, pero eso es en general lo que se ha escrito acerca del papel biológico de los metabolitos secundarios. Se vuelve una respuesta fácil cuando no sabemos decimos, bueno, pues es que han de ser defensas para las plantas. Lo que me parece muy interesante de recalcar es que en la naturaleza no encontramos índigo, lo que encontramos es lo que vemos en esta gráfica, el indol, el indoxilo, la isatina, el indican, y para convertirlos en índigo es un proceso que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y que implicó pues inteligencia, implicó experimentación porque en la naturaleza no lo encuentras, no encuentras este azul, no es que tú agarres la planta de añil, la rompas y te dé el azul, no, requiere un largo proceso de fermentación, hay varios pasos, y es una maravilla que esto se haya descifrado independientemente en al menos dos regiones del planeta, por lo menos en América, independientemente de Asia, Europa y África. ¿Por qué lo creemos así? Pues porque es posible que inspirados por el índigo de India, la gente en China, la gente en Japón, la gente en Java, hayan buscado plantas locales, teniendo ya el azul de India, y lo mismo en Europa. Pero en el caso de América, pues no había comunicación como si la había entre las diferentes regiones de Asia, África y Europa, y entonces estamos bastante seguros que en América fue un hallazgo y un proceso de experimentación independiente de lo que había ocurrido en Asia y Europa. Y quiero resaltar que esto para mí es especialmente elocuente cuando vemos la aplicación del índigo a un proceso inorgánico como es el azul maya en cerámica. Hasta donde yo sé, no tenemos otro ejemplo, en el arte cerámico, la alfarería mundial, no conozco ninguna otra molécula orgánica que se incorpore de la forma tan ingeniosa, tan sorprendente y tan bella que se logra en Mesoamérica con el azul maya, que es la aplicación del índigo derivado de la planta americana de indigófera azufrutigosa, que ya les mostré la imagen, con un compuesto mineral que se conoce como atapulguita o paligorsquita, tiene nombres técnicos muy curiosos. Estos dos son ingredientes fundamentales para lograr el azul maya, pero es un procedimiento de nuevo que requiere trabajo, que requiere esfuerzo y que requirió seguramente mucha experimentación. Y esto nos lleva a hablar de la tradición del índigo y lo que implica en las culturas mesoamericanas. No voy a abundar mucho en esto porque nos llevaría a una discusión muy larga, dejémoslo para las preguntas y hubiera interés por parte de quienes nos escuchan. Quiero nada más mostrarles dos lenguas con las cuales tenemos experiencia acá en Oaxaca y cuál es su posición en la historia cultural de Mesoamérica, tal como la podemos inferir a partir de la evidencia lingüística. Voy a mostrarles términos para el añil en las lenguas mixtecas y les quiero hacer ver que las lenguas mixtecas forman una rama que tiene una historia de muchos miles de años. Los lingüistas tienen un procedimiento para estimar antigüedad en lenguas que se sabe que están emparentadas y así es como se ha reconstruido. La familia lingüística más compleja en Mesoamérica, la más difundida en Mesoamérica y la más diversificada en todo el hemisferio occidental. Las bases de datos que recopilan información de las lenguas del mundo nos muestran fehacientemente que la familia Otomangue, como la bautizaron los lingüistas, es la más diversificada en toda América. Es decir, es la que comprende el mayor número de lenguas vivas hoy día. Son más de 200 según diferentes criterios de clasificación. El Inali tiene una forma distinta de clasificar. Aquí estoy usando los datos del etnolog, que tiene la ventaja de ser una base de datos mundial y entonces te permite comparar diversidad con diferentes zonas del planeta y según el etnolog, la familia Otomangue es la más diversificada de las Américas. Entonces, las lenguas mixtecas son parte del tronco oriental de esta familia Otomangue. El proto-Otomangue, la lengua ancestral, se estima que se habló hace más de 6.000 años acá en México. Bueno, voy a hablar de otro grupo de lenguas, que son las lenguas zapotecas, para mostrarles los términos parañil en esas lenguas. Y vean ustedes, aquí lo resalto en rojo, que las lenguas zapotecas pertenecen al mismo tronco oriental de la familia Otomangue, pero tienen una secuencia de muchos miles de años, independientemente de la evolución de las lenguas mixtecas. ¿Qué encontramos como nombres para el añil en estas lenguas? Terence Kaufman, un investigador que ha hecho trabajo muy importante en torno a la lingüística de esta región del mundo, propone en 2001 que los nombres zapotecos, y está registrado en el siglo XVI el término koui, y en lenguas contemporáneas kua, que es su cognado, es decir, son términos emparentados, y también términos mixtecos para el añil, como kéwi, que sería el término en el vocabulario de mil quinientos ochenta y tantos, kúi, en la costa de Oaxaca, kibi, en la montaña de Guerrero, y otros términos. Estos términos en añil, propone Kaufman, y tiene razones para proponerlo, fueron tomados en préstamo del totonaco, del término kikwi, y a su vez, del protomigesoque kui. En esta lengua ancestral, de una familia distinta, de la familia otomangue, este término no designaba al añil, designaba árbol. Y lo que me parece fascinante, es que la misma raíz está presente, por lo visto, en la lengua chol oriental, y en el maya yucateco, kuiwi. Pero en estas lenguas de otra familia, la familia maya, no designan al añil, designan al achiote. Aquí está el achiote, para quien no lo conozca. Y el achiote es sumamente significativo, porque ahora tenemos evidencia genética, que no es nativo de Mesoamérica. El achiote fue domesticado en Amazonia, es introducido hacia el norte, ya como planta cultivada, como planta manejada, y tiene sentido, que al ser una planta introducida, se le haya nombrado, con un término, de una lengua, el protomigesoque, que pensamos, era la lengua que hablaba, la gente que llamamos los olmecas, quienes tenían un estilo artístico, muy distintivo, del periodo formativo, y quienes tuvieron una influencia, muy marcada, en todas las culturas, mesoamericanas tempranas. Parece entonces, que la lengua, protomigesoque, da en préstamo, el término para árbol, seguramente, el nombre para achiote, era árbol X, el nombre para añil, era árbol Y, y las lenguas, lo toman en préstamo, pero se olvidan, de la segunda parte del nombre, quedan nada más, con la raíz, que en protomigesoque, sería árbol, y eso da pie, por un lado, al término para achiote, en las lenguas mayas, o dos de las lenguas mayas, y al término para añil, en las lenguas zapotecas, y en las lenguas mixtecas. Y, para cerrar, quisiera comentar, que, pues, para tratar de convencer, a nuestros oyentes, que esto, puede tener, verdad, detrás de ello, quisiera comentar, que el término para cacao, en las lenguas mesoamericanas, muestra lo mismo, muestra, esta misma, forma, de ser tomado, en préstamo, al parecer, del protomigesoque, aunque hay mucho debate, en torno a eso, y, es un término, que, toman en préstamo, muchísimas lenguas, no acuñan, no innovan, términos propios, para el cacao, sino que toman en préstamo, esta, este, una palabra, de esta forma, más o menos, como cacao, de hecho, de allí viene, el término, para el español, y, esto nos indica, que, el cacao, les llega, como un producto cultural, es decir, no es que, de repente, llegue la planta, y vamos a sembrarla, no, llega la planta, junto con, todo un complejo cultural, de la forma, de prepararlo, y seguramente, del simbolismo ritual, que había detrás del cacao, como bebida ceremonial, y como una seña, de la élite, de consumo, de la aristocracia, y de, formas, también, de intercambio comercial, sabemos, que el cacao, se usa como moneda, y, de consumo, en ocasiones rituales, en ocasiones sagradas, entonces, el hecho, de que, el cacao, se nombre, cacao, en una región, que abarca, toda Mesoamérica, pues, va de la mano, con lo que ves, en el caso del añil, en el caso del añil, no es tan difundido, el término, a partir del protomigesoque, pero parece seguir, la misma trayectoria, del cacao, y, en cambio, para la grana, tienes una situación, muy distinta, para la grana, cada lengua, dentro de la, otomangue, cada lengua, cada rama, de la familia, acuña, su propio término, y lo mismo pasa, en las otras familias, al parecer, la grana, quizás, por ser, un colorante, de una historia cultural, más temprana, no fue tomado, en préstamo, el término, ni fue tomado, en préstamo, al parecer, el procedimiento, para elaborarlo, el añil, al requerir, todo este proceso, tecnológico, para convertir, al precursor, químico, que no te da color, que no tiene color, para convertirlo, en ese azul profundo, tan bello, que nos fascina, tienes que invertirle trabajo, tienes que saber, lo que estás haciendo, tienes que tener, la cultura del añil, y la cultura del añil, por lo visto, llega de la mano, con la lengua del añil, pues les agradezco, mucho por su atención, no quiero excederme, espero no haber tomado tiempo, de lo que está asignado, para Héctor, y para Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, tengo aquí ya, algunas preguntas, que te formularon, las voy a reservar, para la ronda final, y damos ahora paso, a la presentación, de Héctor Meneses, el director, del Museo Texil de Oaxaca, a quien además, desde el museo, la directora, Alejandra de la Paz, pues te expresa, su agradecimiento, por tu generosa colaboración, a lo largo de la gestión, para que esta exposición, pudiera llegar, aquí a la Ciudad de México, y también, por todo el apoyo, que nos has brindado, incluida tu participación, esta tarde. Héctor, pues sin más, antes, un anuncio, de nueva cuenta, para todos, hay en el chat, algunos comentarios, de que se detiene, la transmisión, les pedimos, por favor, que apaguen, todos sus micrófonos, sus cámaras, de esa manera, permiten, que fluya, de mejor manera, el video, porque es muchísima, información, la que se está, circulando, a través de la red, Héctor, pues sin más, te cedo la palabra, y nuevamente, gracias, por tu gestión, y gracias, por tu participación, esta tarde. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, gracias a quienes, nos acompañan también, y nos estamos muy contentos, de que se haya podido lograr, este, esta colaboración, con el Museo Franz Mayer, la pandemia, por un momento, parecía que nos iba a impedir, seguir adelante, pero, se logró, y me da mucha alegría, agradezco mucho, Alejandra, Alejandra La Paz, quien nos visitó, en noviembre del año pasado, en Oaxaca, y vio la exposición, en el Museo Textil, y como ya habíamos, platicado anteriormente, del tema del añil, en Oaxaca, pues se emocionó, dijo, vamos a hacerlo, y estoy muy contento, muy agradecido, gracias, mi presentación, la voy a centrar, en uno de los temas, que ha estado, en discusión, últimamente, antes de la pandemia, y que, con la pandemia, se ha intensificado, en el ámbito, de los museos, es decir, cuál es la relación, de los museos, y las comunidades, la sociedad, y creo que el añil, se presta muy bien, para este tema, porque, el añil, ha sido un tinte, que ha acompañado, al Museo Textil, en su andar, en todo este camino, nos ha, ha sido la razón, para muchos proyectos, y el pretexto, para mucha convivencia, y sobre eso, es lo que quisiera, platicar, estos minutos, les voy a hablar, un poquitito, de las exposiciones, cuando volteamos, a ver, las exposiciones, del museo, vemos al añil, figurando, a lo largo de los años, pero, más me voy a detener, en la parte creativa, de quienes están, detrás de este tinte, tanto, en la producción, la obtención, de la pasta, como, en la producción textil, y por supuesto, también, una audiencia, más diversa, no necesariamente, especializada, en textil, pero, que igualmente, se ha involucrado, mucho, con este tinte, en las actividades, y en los programas, del museo, como les decía, el tinte, ha estado apareciendo, en, ha acompañado, el andar del museo, a lo largo de los años, desde el 2008, que fue que abrió, el museo textil, empezado por la fundación, Alfredo Harpelu Oaxaca, que nos apoya, en todo momento, ya aparecía, este tinte, en las piezas, Alejandro, ya platicó, un poco, de cómo es que se han ido, conformando las colecciones, y desde esa perspectiva, el añil, ha formado parte, desde distintos ángulos, a veces, se mezcla, con, más bien, se interpreta, desde las técnicas, de manufactura, como técnicas de teñido, en la esquina superior derecha, a veces, en el abanico de colores, ¿no? El índigo, como uno de los tintes naturales, que se han utilizado, y que continúan utilizándose, en varias partes del mundo, a veces, solamente, más restringido, al área mesoamericana, México y Guatemala, hoy día, y, con estos tintes, que Alejandro mencionaba, también, al inicio de su intervención, con la grana, el caracol, y el añil, como emblemáticos, de la zona. En esa ocasión, que ahí es donde pertenece, esta imagen a la izquierda, la exposición textil, se acompañó, de una exhibición fotográfica, con obra de Rafael Doniz, fotografías sorprendentes, alucinantes, por la calidad, y algunas de ellas, por la escala. Esa mano, es de varios, es varios metros de ancho, y, y era la bienvenida, a la sala. También, hemos visto al añil, desde una mirada, del arte contemporáneo, como se ve abajo, y más adelante, regresaré a esta exposición, con obra de Laura Anderson Barbata, que tal vez esté por ahí, en la audiencia, y, en 2019, a finales, esta es la exposición, que mencionaba, que visitó Alejandra, sobre el añil, solamente el añil, desde distintas partes del mundo, con las distintas plantas, que ya ha hablado Alejandro. Lo interesante también, es que estas exposiciones, no se limitan, a la casona, del siglo XVIII, que ocupamos, en el centro de Oaxaca. Hoy día, por ejemplo, se puede visitar, esta muestra, allá en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, pero también, nos hemos, transportado, al mundo virtual, ante la situación actual, y entonces, a partir de la, de la colaboración, con la plataforma, de Google Arts and Culture, presentamos, esta exposición, fotográfica, del proceso, de extracción del tinte, a partir de un trabajo, que hicimos, ya hace varios años, ahorita también, hablaré un poco más de eso, y esta ya se puede visitar, cabe mencionar, que esta exposición, realmente deriva, de una muestra física, en Oaxaca, en el Centro Cultural San Pablo, nuestros vecinos, pero que abrió, tan solo un par de días, antes de que, llegáramos a este punto, del cierre, y los confinamientos, espero que, en el futuro, más o menos próximo, podamos, volver a presentarla, en físico. Esta es la exhibición, que les mencionaba, hace un momento, de Laura Anderson Barbata, Intervención Índigo, exposición, que ya se ha presentado, en otros espacios, que estuvo, en Oaxaca, y con la exposición, que hoy se muestra, en el Museo Franz Mayer, en colaboración, con el MUCA Roma, la exhibición, se presentó allá también, y para cerrar, hubo una acción, desde la Glorieta de Insurgentes, hasta el MUCA Roma. Y aquí les traigo un pequeño video, porque me parece muy interesante también, cómo estas exhibiciones, no se quedan limitadas, a una sala de exposición. las piezas, las piezas viven, laten, vibran, y aquí, estudiantes, los Diablos de Ometepec, los Brooklyn Jumbies, de Nueva York, Laura misma, eran parte, de este movimiento, y era muy interesante, ver, la reacción, de un evento, así en la Ciudad de México, versus Oaxaca. Hace varios años, tuvimos una acción similar, con Laura también, como muy, muy cercana compañera, y, pues, en Oaxaca, con nuestras calendas, con las fiestas en las calles, es más o menos, común, encontrar esto, si nos encontramos con calles cerradas, porque algo así está pasando, es normal, lo tomamos con calma, y en la Ciudad de México, eso no pasaba, realmente la Ciudad de México, era, era un choque, ¿no? Había quienes se sorprendían, había quienes se incorporaban, había quienes, en sus motos, se escabullían entre los personajes, porque tenían mucha prisa, y mucha necesidad, de llegar a algún lugar, y también había los vecinos, que a partir de esta acción, reconocía, o conocía por primera vez, al Mucca Roma, un museo en su espacio, entonces, creo que esta, estas actividades, también tienen ese gran potencial, de darse a conocer, al momento de salir, de sus muros. Como les decía, la atención, también nos interesa, en gran, gran medida, en toda la parte productiva, porque nada de lo que vemos, en los muros, nada de lo que vemos, en las calles, es nada de lo que exhibimos, virtualmente, existiría, sin las personas, que están detrás, y es por ello, que hace ya varios años, empezamos a realizar visitas, a la localidad de Miltepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para conocer el proceso, para documentarlo, registrarlo, y desde entonces, estamos en pláticas, muy cercanas, con esta familia, principalmente, el Octaviano Pérez, es quien nos recibió, nos abrió sus puertas, nos permitió, estar, varios días, en varias visitas, con él, viendo todo el proceso, de, el cultivo, del añil, del corte, nos, nos íbamos con ellos, en la madrugada, al campo, para, presenciar el corte, y su posterior llegada, a las tinas, este proceso, realmente, espectacular, con colores, impresionantes, colores, que, quisiéramos, de repente, guardar, preservar, tangiblemente, más allá de la memoria, porque ese verde turquesa, que se ve abajo, esmeralda, no, no se preserva después, no, es tan solo un momento, pero es parte, de ese encanto, vivencial, de todo el proceso, del tinte, toda esta información, se procesó, en fotografías, parte de estas fotografías, son las que están expuestas, en esa exhibición virtual, que les comentaba, hace un momento, pero también, preparamos, un documental, un pequeño video, donde, se puede observar, y escuchar, del proceso, de viva voz, de Don Octaviano, ese video, lo hemos presentado, en el Museo Textil, ya en un par de ocasiones, para que la gente, conozca más a fondo, cómo es que se obtiene, este tinte, todo el proceso, que mencionaba Alejandro, lo complejo que es, y, y ahora, pues también, es parte de la exhibición, que se presenta, en el Franz Mayer, queremos que, el público, mayor, sí conozca, plenamente, cómo se hace esto, porque esto va, intensamente ligado, a otra práctica, que es la comercial, y entonces, cuando nos encontramos, con piezas de añil, sobre todo, añil oscuro, que implicó, mucha utilización de añil, pues, uno de los comentarios, que más salen es, pero qué caro, por qué tan caro, cuánto es lo menos, déjamelo en tanto, pero, cuando uno ve, todo este proceso, pues, esperamos, se sensibilicen, a lo que significa, y entender así, entonces, el valor, de un textil, mucho más allá, del precio, de un textil. También, nos hemos encontrado, más bien, nos hemos acercado, a quienes, lo procesan después, ¿no? A las pintoreras, pintoreros, igualmente, poquitito después, de haber abierto, el museo textil, en 2008, nos acercamos, con compañeros, del, de la cooperativa, de Vidao, en Teotitlán del Valle, y estuvimos también, algunos días, en su taller, experimentando, trabajando con ellos, en el tenido, haciendo algunos experimentos, y documentando, todo el proceso, más recientemente, lo seguimos haciendo, cada maestro, cada maestra, tiene su método, su forma de trabajo, y es así, como el año pasado, apenas, se filmó, otro corto video, esta vez, con Román Gutiérrez, quien está, ahí, hincado, cortando las hojas, del muitle, que hacía referencia, Alejandro hace rato, y Rosario Sosa, su esposa, atrás, en el metate, moliendo, el anil, las piedras de anil, y este video, también está, en la exhibición, de anil, tanto la que mostramos aquí, como la que está, ahora, en la Ciudad de México, y en el canal de YouTube, del Museo Textil, para quien quiera, para quien quiera verlo, sí me gustaría, enfatizar, que hay ciertos pueblos, que conocen, bien el anil, que lo han trabajado, durante mucho tiempo, pero hay otros, que no lo conocen, tanto, o que apenas, están conociéndolo, y la parte, la labor del Museo Textil, es acercar, precisamente, este conocimiento, a quien quiera, a quien lo desee, quien quiera experimentar, quien quiera, probar, con cosas nuevas, y entonces, hemos hecho, algunos talleres, expresamente dirigidos, a tejedoras, tejedores, borradoras, pintoreros, y así, se van probando, tintes naturales, entre ellos, el anil, es uno de los que más encanta, y a veces, en talleres, que no son expresamente, para artistas, sino para un público, en general, como las playeras, que mencionaba Alejandro, algunas de ellas, llegan, y como saben, que hay anil, pues aprovechan, para también, ser parte, por un lado del taller, y por otro, teñir sus propias, sus propios lienzos, o sus propios hilos, como en las exposiciones, creemos, que no es suficiente, estar, con estas labores, al interior del museo, y es por eso, que hemos, salido, hemos viajado, y en este caso, es un taller, con Linda Alabel, tintorera, especialista, en tenidos de reserva, e índigo, quien viajó, en 2010, a San Pedro Cajonos, en la Sierra Norte, de Oaxaca, donde se trabaja mucho, la seda, ahí fue un taller, dirigido exclusivamente, a mujeres, y, y fue muy interesante, como todas las participantes, llegaron, con lo que les interesaba, a tener, algunas, con los lienzos, ya tejidos, otras con los hilos, y otras, con los capullos, porque las, lo utilizan así, la fibra, y entonces, en este taller, tenían la oportunidad, de acercarse, a un tinte, distinto, ayer mismo, tuvimos una plática, desde el museo, con Moisés Martínez, quien es, tejedor, tintorero, de esta localidad, y nos decía, la sorpresa, con el tinte del anil, no, él, como tintorero, profesional, hoy día, era un tinte, novedoso, hace varios años, ya, para él, aquí están, ya al final, del taller, pero una experiencia similar, quizá no viajando, el museo, hacia, el exterior, pero sí, de alguien del exterior, muy del exterior, llegando a nosotros, hace, en 2015, con Gazalia de Yemo, él es originario, de Nigeria, es, a quien lo conocimos, en Santa Fe, y, lo invitamos, a ver un taller, en ese momento, nos trajo, él, el otro tipo de anil, ¿no? El que platicaba, Alejandro, hace un momento, y con este anil, se hizo, se llevó a cabo, toda la actividad, aunque el taller, fue dirigido, a un público general, hubo algunas personas, más interesadas, que se han dedicado, a los tintes, desde hace mucho tiempo, y aquí, volvemos a ver, a Román Gutiérrez, y también, vemos a Magdalena Fochela, quien ha trabajado, en distintas comunidades, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y aquí, además, estamos viendo, técnicas distintas, otras cosas, que no se acostumbran, por estos lares, Gazali, enseñando, la técnica, de la reserva, con la cazaba, esta pasta de yuca, para con ella, crear esas reservas, y bueno, tiene un don, de, de, de pedagogía, increíble, y, la respuesta fue tan buena, que algún, el año pasado, con el pretexto, como le decía, de la exhibición de Añil, pues, lo pudimos volver a invitar, pero esta vez, preparamos, uno de sus talleres, exclusivamente, dirigido, a tejedoras, borradoras, tejedores, pintoreros, algunos, y, como se ve aquí, ¿no? Y entonces, aquí hay personas, de Teotitlán del Valle, de Magui Largo, de Claudio Tortepec, de distintas partes, de Oaxaca. Tan solo unas semanas después, de que Gasali, volvió a su hogar, en Santa Fe, Nuevo México, de la cooperativa de Vidao, y Moisés Martínez, llegaron con estas piezas, aplicando directamente, lo que habían aprendido, y practicado en el taller, con Gasali, cabe decir, que en cuanto las piezas, salieron a la venta, se fueron del Museo Textil, y eso es algo que nos motiva, también mucho, a generar estos intercambios, culturales. Quiero también enfatizar, que estos intercambios, no son solamente, para, tintoreros, directamente, y este es un ejemplo de ello. Aquí están, dos bordadoras, de San Bartolomé, Ayautla, en la Sierra de Mozateca, Doña Anacleta, y Doña Florencia, y las dos, usan el añil, antes de la llegada de Gasali, ya habían empezado a usar, hilos teñidos de añil, pero no tienen, pero al encontrarse con Gasali, pudieron observar, más de cerca, otras maneras, de que se usa el añil. Y es así, como entonces, a partir de estas colaboraciones, del museo, con la gente, pues nos hemos, preocupado también, por mantener, una oferta, de añil, a quien tiene, cada año, por estas épocas, más o menos, empezamos a recibir, la producción, del año, de parte de Nutepec, y las llamadas, de quienes tienen, para saber, con cuánto añil, se cuenta esta vez, y cuánto podemos, ofrecer. Es importante decir, que nuestro interés, principal, es que este material, llegue a quienes, estiñen, en las comunidades, y también, nos interesa, que se diversifiquen. En ocasiones, un taller, nos pide, 50 kilos, y la producción, anual, puede ser, de 70, 80 kilos, y entonces, lo que hacemos, no nada más, en estos meses, sino a lo largo, de todo el año, es hacer una lista, para saber, quiénes están interesados, y realmente, garantizar, que la mayor parte, de la gente, tenga un poco, de añil, con el cual trabajar. Y esto, se vincula directamente, con otro programa, del Museo Textil, que ya también, lleva algunos años, andando, que es la Iloteca, un programa, donde, el museo, adquiere, hilos, de buena calidad, de distintos, de distintas procedencias, incluidos, los tintes naturales, en esas hilaturas. Y entonces, a partir, de la obtención, de la accesibilidad, al añil, podemos tener, hilos de algodón, hilos de lana, hilos de seda criolla, hilos de seda importada, hilos de bambú, todos tenidos, con añil, en Oaxaca. A veces, por equipo, del Museo Textil, colaboradores, a veces, por tintoreros, en distintos pueblos. Y entonces, todo este, este círculo, pues nos, nos permite, apoyar, por un lado, la producción, del añil, apoyar, a las tintoreras, tintoreros, con el añil, y apoyar, a las tejedoras, tejedores, bordadoras, que lo usan, en sus productos. Quisiera terminar, con la parte, de los talleres, más al público general. Alejandro, ya presentaba, estas actividades, del, un taller, que fue, muy socorrido, muy gustado, cada vez que lo ofrecíamos, se llenaba, de tener, las playeras, con añil, con estas técnicas, de amarre, y, este mismo taller, nos permitía, ir a otros espacios, como el mismo, Jardín de Nuevo Botánico, de Oaxaca, por invitación de Alejandro, para celebrar, el día de los jardines botánicos, por ejemplo, y, no solamente, bueno, aquí esta foto, que me parecía, fantástica, viendo ese proceso, mágico, que Alejandro mencionaba, hace un momento, precisamente, y, también, aprovechar, los encuentros culturales, que ofrece el museo, en 2016, fuimos, co-sede, del, el simposio de Shibori, simposio internacional de Shibori, por invitación, de Yoshiko Wada, y, parte de las actividades, era un taller, para escuelas de Oaxaca, para los niños, de nivel primaria, con los instructores, los maestros, añileros de Japón, y, aquí está, uno de ellos, mostrando su tinta, y después, descubriendo, el diseño final. Esta fue una actividad, muy bonita, porque, además, los lienzos, que ustedes ven arriba, colgados, venían de Japón, donde los profesores, ya habían hecho esta actividad, con niños, en Japón, entonces, cada niño, tenía dos lienzos, uno para ellos, y otro, que iban a mandar a Oaxaca. Esos que están arriba, son los que mandaron para Oaxaca, y los alumnos, en Oaxaca, hicieron lo mismo, dos lienzos, uno suyo, y otro, que lo iban a mandar, a su corresponsal, en Japón. Entonces, el añil, como les decía, nos da pretextos, para muchos tipos, de convivencia, y muchos tipos, de intercambio. Por supuesto, para quienes quieren, hacer, técnicas más detalladas, de técnicas de teñido, o de la misma preparación del baño, del tinte, que no es cosa directa, como bien mencionaba Alejandro, al inicio. Hemos también tenido, varios talleres, a veces, con personas, colaboradores directos, del Museo Textil, a veces, con personas invitadas, de otros lugares, como Cachina Martin, de quien nos visita, desde Pensilvania, casi cada año, y cada año, se llenan sus talleres, y a veces, por supuesto, con pintoreras, profesionales, aquí mismo, en Oaxaca. Y estos son, algunos de esos, de esas experiencias, donde se, siguen conjugando, distintos saberes, distintas tradiciones, distintas prácticas experimentales, y esto mismo, es lo que viaja, a escuelas, a universidades, a preparatorias, y nos permite, una vez más, el anil, ser el pretexto, para insertarnos, en otros rubros, donde a veces, las mismas instituciones, tienen reticencia, a permitirnos el paso. Por ejemplo, semanas, de la ciencia y tecnología, donde cuando ven, al Museo Textil, presente, dicen, pero ¿qué hace un Museo Textil, en una semana de ciencia y tecnología? Ja, ¿por qué no estaríamos? Todo es ciencia, y todo es tecnología. ¿No? Y, y el, el proceso del teñido del anil, es un proceso, bioquímico, fascinante, fascinante, y eso es, eso nos abrió las puertas, a muchos lugares. De lo que más satisfacción, nos da, por supuesto, es cuando visitamos, alguna comunidad cerca, y más cuando el interés, viene de allí mismo, por personas que ya tuvieron la experiencia en el Museo Textil, pero que después la quieren llevar a su comunidad. Así hemos ido, por ejemplo, en este cartel, a Sachila, donde tuvimos, la práctica del teñido por amarres, con anil y con grana cochinita. De lo más especial, y con esto cierro, la misma comunidad productora. A veces, ahí mismo, se desconocía, ¿qué pasaba después con esas piedras azules que mandaban a la ciudad de Oaxaca? Y entonces, hace un par de años, tuvimos la oportunidad, de hacer por primera vez, talleres para la primaria, de Miltepec, donde las niñas, los niños, hacían sus prácticas, conocían, finalmente, qué se podía hacer, con esas piedras, de añil, y aquí los vemos, las vemos, sosteniendo sus playeras, sus lienzos, en las mismas tinas, que vieron hacer este tinte. Con esto cierro, para mencionar, enfatizar nada más, la importancia, y la extrema necesidad, de salir, de las cuatro paredes de los museos, aunque con las exposiciones, con los saberes, con las prácticas. Muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias, por tu participación. Igual tengo por aquí, sobre todo comentarios, que denotan, el interés, que ha despertado, tu charla, mucha gente, interesada, en los talleres, que si se pueden hacer, electrónicamente, interesados, incluso, en adquirir, añil, hacia Brasil, pero bueno, de todo eso, ya podemos conversar, más adelante. Muchísimas gracias, de verdad, por esta, bonita experiencia, que nos compartes, de todos los proyectos, que han desarrollado, y pues nuevamente, agradecemos todo tu apoyo, para que esa exposición, tenga lugar. Antes de dar la palabra, a Marta Turok, les recuerdo, a todos los asistentes, que amablemente, nos acompañan, esta tarde, que en el chat, pueden ir expresando, sus preguntas, tanto Itzel Santana, como un servidor, estamos pendientes, de lo que van ustedes, comentando, recuperando, los comentarios, las preguntas, para que al final, hagamos ya, este intercambio, de diálogo, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad, de a través del chat, expresar sus inquietudes, si son cosas muy concretas, directamente, les podemos, responder, en el momento. Y, pues, para cerrar, la mesa, de panelistas, Marta Turok, tomará la palabra, como Itzel, comentó, al principio, de esta reunión, Marta, es la directora, del Centro de Estudios, de Arte Popular, Ruth de Lechuga, y además, una investigadora, que ha trabajado, con la colección, de textiles, del Museo, Franz Mayer. Marta, muchísimas gracias, también, por tu apoyo, para, la realización, de la versión, en la, en el museo, en el Museo Franz Mayer, y, pues, cedo la palabra. Déjenme ver, porque perdí la presentación, un segundito. Ya se está viendo, en pantalla, Marta, ya la compartiste. ¿Se ve? Sí. Yo no la veo, ok. Les recuerdo, por favor, a todos los demás, participantes, de la manera más amable, por favor, sesiónense, que sus micrófonos, y sus cámaras, estén apagados, como, de, con mucha suerte, con mucha fortuna, de su interés, somos bastantes, los aquí reunidos, pues, les pedimos, por favor, que cierren, audios, micrófonos, cierren video, para que, los datos puedan fluir, y no se interrumpa la proyección. Perdón, Marta, gracias. Bueno, espero que cuando le toque cambiar a la presentación, esto suceda. Pues, en primer lugar, agradecer muchísimo a Alejandro y a Héctor. Yo no voy a presentar toda la exposición, no voy a presentar las piezas del Museo Textil de Oaxaca, esperamos que puedan vernos, visitarla, sin embargo, pues, estamos viendo que nos están escuchando de todos lados, y creo que será importante que puedan acceder a la exposición original en el Museo Textil de Oaxaca, en Google Arts y Cultura. Yo me voy un poco a enfocar en la niña en las colecciones del Museo Franz Mayer y de Lechuga, quiero remarcar un poquito la foto que es como el logotipo que hizo el Franz Mayer, quiero que lo recorran visualmente y vean que hay varios tonos, hay de dos a tres tonos de añil en algunas de estas piezas, y de eso voy a platicar un poco, ¿cómo se llega? Entonces, en las técnicas de tinción, generalmente, el más oscuro es el primer baño, es decir, se satura la tina de tinción con el color más oscuro, luego se tiñe lo que vaya a ser hilos o tela, se saca, y el remanente ya nos da un segundo color un poco más bajo, igual se tiñe con él, se saca, y el tercer baño tiende a ser el azul más clarito en la experiencia que tenemos aquí en México. Ay, auxilio socorro no se mueve, esa es mi preocupación. No se está moviendo este, a ver, pero no, creo que me voy a tener que salir y meter, ¿o qué hago? Yo, sí, ¿por qué no intentas de esa manera, Marta? Ok. Ok. Ya ven, hacemos pruebas y como si no, qué barbaridad. Un momentito, por favor. Un momentito, si quieres, trabaja un poco las preguntas. Me parece bien, Marta. Yo resuelvo mi onda técnica. Me parece bien. Sí, les pedimos una disculpa, hace un rato antes de iniciar, nos reunimos todos los participantes para poder probar de corriera, pero pues siempre esos detalles técnicos nos llegan a ocurrir. Mientras tanto, puedo ir comentando, bueno, expresando algunas de las inquietudes que han compartido. Para Alejandro, en primer lugar, hay una pregunta donde te, bueno, desean saber si existe alguna evidencia que tú tengas conocimiento, una evidencia paleobotánica de la ubicación de las especies tintorias. Si existe alguna, pues si algún rezo arqueológico y botánico que nos permita eso, conocer la ubicación de las plantas en el mundo. ¿Quieres que las contestemos una a una, Abraham, o las lees por paquete? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que las podemos ir leyendo una a una. Cuando sean muy semejantes, yo te las reúno para que no se repita, pero las siguientes sillas son de otros temas. Entonces, si quieres empezar por esta. Con mucho gusto, Abraham. Es una pregunta muy interesante de quien esté escuchándonos. Efectivamente, hay restos tempranos arqueológicos de textiles tenidos con añil. Lo más temprano hasta donde se conoce, y esto lo verifiqué haciendo un peinado en Google, lo más temprano es de Perú, es del sitio de Guacaprieta, que aproximadamente 6.000 años de antigüedad, según lo que pude leer. Alejandro, te escuchas muy bajito. No sé si te puedas acercar el micrófono. Te escuchas muy bajito. ¿Qué tal allí? Ahí estás. Perfecto. Gracias. Perfecto. Ok. ¿Se escuchó lo que dije o vuelvo a empezar? Le damos más tiempo a Marta. Mejor. Si regresamos, sí, porque no se escuchaba. Gracias, Alejandro. Gracias. Les decía que sí hay evidencia arqueológica de textiles tenidos. Teñidos con añil. Lo más temprano hasta donde leí, y esto lo verifiqué, hice un peinado en Google para esta conversación, y verifiqué que el sitio donde aparece la evidencia más antigua, es Guacaprieta en Perú, es un sitio precerámico, es un textil no tejido con telar, pero ya teñido con añil, y se verificó que en efecto es indigófera subfruticosa, el añil americano. La evidencia posterior, creo que no tiene caso que la reseñe, esto es lo que se aplica a indigófera, es decir, el género de la familia del frijol, que está presente tanto en América como en Asia tropical. En África, desafortunadamente, las condiciones de humedad y de calor dificultan la conservación de materiales arqueológicos, entonces de África no he visto que haya evidencia arqueológica, de Europa sí, hay textiles tempranos teñidos con glasto, hierba pastel, y de China y de Japón, de Japón no sé, pero de China sí hay también restos, sobre todo del occidente de China, de teñidos, y en China se usaron varios, en China se usó tanto el que les mostré, como también añil importado de India, tal vez cultivado en el sur de China, eso no lo sé, eso es lo que puedo compartirles. Gracias. Fíjate que ahora que traías este dato, igual cuando estábamos investigando en el museo para documentarnos en torno a la exposición, igualmente con la restauradora de Cide Buentello, vimos esos datos y nos sorprendía mucho la manera que tú, bueno, el proceso cultural que en distintas partes del mundo, de cierta manera, de manera paralela, en procesos de larga duración, se desarrollaba este trabajo con las plantas y nos resultaba de cierta manera sorprendente, fascinante, que así como hubo el dominio del fuego de manera simultánea en varias partes del mundo, que se fue al mismo tiempo difundiendo por las migraciones, no sé si tú pudieras o tienes pues alguna información extra que nos hable pues de estos procesos de familiarización con las plantas y pues no sé, hasta como Harari en su famoso libro Sapiens, que por aquí de repente es muy circulado, dicen las plantas de cierta manera domesticaron al ser humano y pues escucharte, me traía de nueva cuenta estas imágenes a la mente, cómo de cierta manera las plantas dieron de alguna manera posibilidades que se convirtieron en arte, pues no sé si tú tengas más información al respecto. Con mucho gusto, pero no quisiéramos quitarle tiempo a Marta, no sé si ya esté lista para reiniciar el PowerPoint, Marta. Si te parece bien, hacemos este último comentario y le cedemos ya la palabra a Marta que ya está listo. Perfecto. Mira, Abraham, el fuego me parece que no es la comparación idónea. ¿Por qué? Porque el fuego es algo que nuestros antepasados manejan desde mucho tiempo atrás. Cada vez se empuja más hacia atrás la fecha de manejo del fuego. Pensábamos que era Homo sapiens, ahora sabemos que es mucho, mucho anterior a Homo sapiens y esto está comprobado arqueológicamente. Se restringe África antes de la diáspora de nuestros antepasados, antes de la salida de los astralopitécinos y después del género Homo, el fuego ya era parte de su repertorio cultural. Entonces, el fuego creo que hay que verlo en otra dimensión. Pero en cuanto al conocimiento sofisticado de las plantas y sobre todo los secretos para manipular procesos que son muy complejos en su física y en su química, nos seguimos dando de topes contra la pared. No entendemos cómo es posible que por ejemplo se haya encontrado que mezclando el látex de castilla elástica, el ule mesoamericano, con la savia de una planta pariente del quiebraplatos, una hipomea de las zonas tropicales húmedas del sur de México. ¿Cómo fue que se les ocurrió mezclar justo estas dos sustancias vegetales? Porque la hipomea, el pariente de quiebraplatos, que es una liana del bosque tropical, le provee azufre para que el ule, que de otra forma se vuelve muy frágil, muy quebradizo, se vuelva caucho. El proceso que tiempo después permitió todo el desarrollo industrial a partir del caucho para las llantas, de los vehículos y para mil aplicaciones más. Esta forma de proveerle azufre, porque eso es lo que provee, permite los puentes, puentes ligas químicas con azufre que le dan al ule la propiedad de rebotar, de ser flexible y no quebrarse. ¿Cómo se les ocurrió? No tenemos idea. ¿Cómo se les ocurrió el curare? Es un milagro en Sudamérica. Algo que paraliza el sistema nervioso de una forma impresionantemente efectiva, pero que de nuevo implica una preparación muy sofisticada de varios ingredientes. ¿Cómo se les ocurrió llegar a los enteógenos, los hongos sagrados, las plantas que te permiten una experiencia espiritual? ¿Cómo fue que tuvieron esa sensibilidad? Porque si te pones a experimentar con hongos, lo más probable es que te envenenes. Los hongos son muy tóxicos, muchos de ellos a muy pequeñas dosis. Entonces, eso sigue siendo un gran misterio. Parte de la respuesta ha sido la observación de los patrones de consumo de los animales. Si tú ves herbívoras, sobre todo mamíferos, que son más cercanos fisiológicamente a nosotros, si tienes muy buen ojo y estás pendiente de qué comen, pues eso te da idea de qué es comestible, de qué es probable que no te intoxique. Pero un venado, un conejo, difícilmente va a estar ingiriendo hongos sagrados. Es una muy buena pregunta y no hay buenas respuestas. Gracias, Alejandro. Y ahora sí, reservamos las demás preguntas para el final y estamos listos para escuchar a Marta. Gracias, Marta. Gracias a todos por su paciencia. La tecnología y yo, ahí la llevamos, pero cuando un asuntito cambia, ¿qué les puedo decir? Bueno, estaba platicando un poco de tonos, ¿no? Que una de las maravillas del añil y la grana cochinilla también nos da, son tonos. Entonces, veamos, después vamos a ver el sarape. Aquí está el más clarito, está el mediano y está el más oscuro. Sin embargo, en el orden de tinción es al revés, es del más oscuro al más claro. Aquí también tenemos básicamente dos tonos de añil. Aquí volvemos a tener tres tonos de añil que es de este mismo sarape. De aquí, aquí dos tonos de añil. Y bueno, yo iré platicándoles un poco algunas cosas. Cuando a mí me plantearon que iba a venir al Franz Mayer, la exposición del Museo Textil de Oaxaca, que desafortunadamente no vi en Oaxaca, no me tocó verlo, pero hay suficiente material, este, registro, documentos que ellos dan, que nos comparten, este, pues mi función era qué tiene el Franz Mayer y qué tiene Ruth Lechuga que pueda complementar, enriquecer esta estupenda base de curaduría que hicieron Alejandro y Héctor. Entonces, bueno, entre otras cosas, pues una idea era, mucha gente no sabe qué es el añil y entonces en la parte de atrás, no en esa preciosa xícara como la mostró Héctor Sino sobre platitos así muy museográficos, muy profesionales, pusimos lo que en México le llaman piedra añil, así se conocen las comunidades, independientemente de los nombres en lenguas originarias que nos platicó Alejandro, en el comercio yo lo he conocido, he escuchado que hablan de piedra añil y esto va a venir a colación un poquito más adelante y aquí, por ejemplo, al frente de la pantalla está un proyecto que tiene la químico farmacobióloga Sara Pineda Ibarrola que está extrayendo lacas de añil pigmentos en polvo que es como llevarlo a un procesamiento y tenemos salvo el tercero de izquierda a derecha que es grana cochinilla que se nos coló, tenemos añil puro, añil con grana que hay comunidades del Istmo que trabajaron añil con grana y luego añil con pericón, añil con pericón procesado y luego lo blanquito es una base goma para acuarela. ¿Cuál era mi mayor emoción? Era los tapices de Flandes del siglo dieciséis que tiene el Franz Mayer sería maravilloso poderlos exhibir. Entonces, les cuento que el de la derecha es que es el rapto de las sabinas está expuesto en sala. Entonces, bueno, lo fuimos a ver y dijimos es imposible desmontarlo. O sea, si van a la exposición dense una vuelta a la sala permanente y van a poder ver el rapto de las sabinas. Sin embargo, bajamos a la bodega del Franz Mayer que tiene miles y miles de objetos y me dijeron ¿cómo ves este otro tapiz que se llama Escena Pastoral y que me pareció incluso más maravilloso en términos de la saturación y el juego de los azules y los azules y los verdes? Este, un azul con un amarillo nos va a dar verde y dije está perfecto este tapiz como nuestra pieza de presentación de la exposición de los acervos del Franz Mayer. He de decir que con decir que ya ha salido en la plática recién incorporada al museo es restauradora conservadora entonces pudimos tomar una pequeñita muestra como ven hasta arriba hay una una este imagen de del tapiz por abajo donde pudimos tomarle una muestra se mandó al a la Centro Nacional de Conservación de Obra y adivinen que se quedó atoradito justo en los días del cierre entonces yo no les puedo hoy el 20 de 8 de octubre confirmar si es o no hierba pastel o glasto si es isatistintoria la que tiene este tapiz o si ya para finales del 16 tenían acceso al índigo probablemente la India y también si estaban incorporando la isatistintoria es es algo que los mantendremos actualizados en su momento esto era para mí algo muy importante algo del siglo 16 con estos bellos azules luego estaban los zarapes como como seleccionar los zarapes y resulta que un zarape en tonos de añil muy antiguo es de la colección de Ruth lechuga que yo no tuve la oportunidad de aclarar con ella en vida yo creo sospecho que lo pudo haber adquirido cuando se hizo la subasta de la herencia de Fred Davis y es un clásico que Mark Winter mi maestro lo llama clásico 1 de 1750 1825 pueden ver que son dos lienzos tejidos y unidos en este caso la unión está un poquito desigual sin embargo lo corrige el tejedor y el fondo es muy a muy pequeña escala zarapes como estos tanto Román Gutiérrez cuyo nombre ya salió como este el modesto de de acá de Hualupita los han reproducido y se llevan un año de trabajo el del medio que es muy bello son tres tonos de añil más blanco es un clásico dos de 1800 a 1860 y justo Mark Winter que ha revisado mil zarapes todos los que ha podido encontrar en su paso nos comentó cuando hicimos la exposición en el 2003 del zarapé de saltillo que era uno de tres que él había visto dentro de todo este mundo de mil zarapes y el tercer zarapé el que está hasta la derecha tengo ahí un poco de discusión y estamos afortunadamente revisando las bases de datos del Franz Mayer a mí me da la información que yo he aprendido es que este zarapé es más más un posclásico tardío más hacia principios del siglo XX por las flores por las heces invertidas alrededor pero sería por ahí cercano que es que es uno de los asuntos que también creo que es importante el añil creo de poder afirmar y espero que Alejandro y Héctor lo lo confirmen o lo aclaren realmente es el tinte natural que más tiempo sobrevivió mientras se fueron perdiendo y perdiendo otros tintes es decir se perdieron las las granas cochinillas en términos de muchos lugares del país pudo haberse quedado y se quedó en Oaxaca un poco más más tiempo el consumo y el añil fue el que duró más y el añil no se da en todos lados entonces es un tinte que ha sido muy importante en términos de un tinte de comercio de rutas de comercio y de uso en México y Centroamérica este bien entrado los 1970s y ahorita comentaré dos cosas más en un momento aquí tenemos un reboso muy bello de técnica reboso de técnica de reserva que la mayor parte de las comunidades en México le llaman labor o jaspe y que mundialmente se le conoce como icat vendría a ser un término adoptado para describirlo en diferentes culturas es de algodón quiero que vean la belleza de la punta como fueron tomando los hilos de la urdimbre para crear un difuminado de los añiles hacia los hacia los hilos blancos y quise incluir este grabado de Edouard Pangré de 1850 y tantos donde vemos un reboso parecido no estoy diciendo que sea igual pero si sabemos que el siglo 19 es muy importante el reboso ya se está usando por todas las clases sociales y este y en diferentes momentos estos ya también hizo referencia Alejandro del reboso de Chilapa yo tuve la fortuna de irme a recorrer todo el país para saber cuál era el estado que guardaban las comunidades que teníamos registrado como productores de reboso de jaspe y cuando llegué a Chilapa entre una y otra y otra casa y otras personas pues pude ver pude entrevistar a don Isauro Bello que en ese momento 2012 tenía 90 años de edad y me decía que él había tenido el último taller vigente de reboso no necesariamente de añil de reboso y había cerrado su producción cinco años antes o sea que en 2009 se hizo el último reboso en Chilapa según mi investigación yo lo que quiero que noten aquí es el de en medio que es el que pusimos en la exposición es añil en dos tonos que en Chilapa le llamaban sobreteñido es decir teñían una vez y luego volvían a teñir y de esta manera obtenían sus dos tonos los otros dos rebosos el de la izquierda también es con añil y el de la derecha es o negro entonces una tradición desaparecida con desafortunadamente como todas las tradiciones textiles que en un momento dado u otro desaparecen y que hay esfuerzos e intentos de rescate y revitalización en diferentes lugares este es un mantel estilo de echado que de en algodón que quisimos poner porque es muy lindo el juego que hay entre los rojos y los azules hay piezas parecidas que también montaron que nos prestaron del museo textil de Oaxaca tienen un de echado solo en añiles que es muy lindo no lo quisimos dejar fuera y además está fechado 1862 entonces en ese momento todavía hay añil de piedra las colchas no pude conseguir una colcha en añil la de la derecha es una colcha del 19 posiblemente fines del 18 la colcha fue muy importante y este es de la colección del instituto nacional de los pueblos indígenas sin embargo el de la izquierda si es de root el museo textil de Oaxaca tiene uno bellísimo en añiles también este estilo más más floreado y más antiguo y este de root nos está mostrando ya un poco el final de esta tradición de las colchas son telas tejidas en sarga teñidas y luego con bordado este caso bordados con blanco muy bonito lo tenemos ella lo tenía fechado circa circa 1900 y este y es zona mazahua y no sabemos realmente por qué se perdió casi detajo los que también son de la zona mazahua y ñañú del estado de méxico bueno de varias regiones el primero como pueden ver es un añil muy profundo muy oscuro casi negro el segundo es un poco más claro y además va alternando con hilos blancos y entonces al ojo el ojo ya no lo ve tan oscuro este añil el de chapa de mota se perdió la tradición y me ha tocado oír últimamente en el último par de años ya se están dando cursos ya hay un proceso de recuperación que nos da muchísimo gusto que son las jóvenes las que dicen queremos recuperar nuestra indumentaria y afortunadamente la técnica no es tan compleja como en otros casos de técnicas que se nos fueron aquí tenemos una faja a la izquierda abajo una faja purépecha este de añil con lana de angawan michoacán que son diseños muy muy pequeños muy finos y a la derecha también decidimos poner este enredo de añil de dos tonos de acatlán no le hace justicia la foto lo que pasa es que son pequeñas rayas muy muy casi una hilerita del añil claro con una franja más oscura del negro y el bordado en la parte de enfrente por el frente el bordado tapa las franjas del azul claro en la exposición dejamos libre un poquito la parte donde se juntan para que el visitante pueda ver este contraste de los dos tonos de añil de aquí voy a también a un momentito a este a platicarles el el posahuanco posahuanque como bien le dice le llama Alejandro tenemos aquí una historia donde usaban el añil de piedra el el posahuanque de la izquierda es añil seda con grana cochinilla y caracol púrpura el de en medio está un poco oscuro es un posahuanque de luto que lleva dos tonos de añil pueden ver la rayita azul clara junto con una franjita con caracol púrpura y el de la derecha es un posahuanque de boda ese ya no es de añil de piedra es lo que llaman en la comunidad de pinotepa de don luis añil de tambo es un añil de bayers es un añil sintetizado entonces una manera de tener una idea si lo que uno está adquiriendo o lo que uno tiene en sus colecciones es el tiempo el tiempo el momento en que se hizo o que se adquirió qué es lo que sucedió empezaron a haber problemas muy delicados entre dos familias según tengo entendido de Niltepec donde ahora se está haciendo esta recuperación y esta gran promoción y empezaron a haber problemas tan graves que se tuvieron que ir y se dejó de producir añil entonces empezaron a importar el añil del salvador y adivinen qué pues se vino la guerra civil del salvador entonces ya no había añil y en ese momento la Bayer aprovechó y fue y promovió su índigo sintetizado yo siempre yo preguntaba pero uno es de adebera si el otro es químico no es y me aclararon y ya investigué también como bien dice Alejandro los dos tienen la misma fórmula química los dos son esencialmente índigo lo que pasa es que uno viene de la planta y el otro no y yo me preguntaba bueno hay una diferencia en calidad y bueno la Bayer evidentemente pone pone su granito y dice bueno es que el añil de piedra es lleva más impurezas nuestro añil es más puro yo se los dejo a ustedes para que lo tomen en cuenta y y si el el procesamiento realmente conlleva una un gran tiempo de la elaboración y sin embargo si lo vemos dentro de una cadena de lo hecho a mano dentro de la esta cadena que mencionó Alejandro de de la sabiduría humana de encontrarle sus sus cualidades a la naturaleza pues yo creo que vale la pena tener y usar el añil de piedra lo que pasa es que vamos a tener que poder poner en etiquetas o de alguna manera poder distinguir cuando es añil de piedra ese no puede tener el mismo costo valor que el añil de tambo y es un asunto que tenemos que ir viendo nos pasamos ahora algo que algún fenómeno que ha surgido desde los finales de los ochentas que sería en México el arte textil de autor esta es una prenda que se llama top nicotón que usan las mujeres es un lienzo tejido y luego agregadas las mangas dos lienzos o un lienzo cortado agregar las mangas y bordado muy bello de una mujer que obtuvo muchos reconocimientos Manuela Cecilia Lino Nahuatl de Guayapan Puebla y ellas tienen una técnica que le llaman añil de olla que es muy interesante este su procesamiento y finalmente tengo aquí lo que llamaríamos un fenómeno aún más reciente reciente y que estamos empezando a hablar de hay que reconocer las diversas manos que están participando en estas colaboraciones entonces Isabel Quijano a quien encontramos en la foto de la de la derecha es la diseñadora el el teñido de la tela y el hilo es de Pedro Mendoza Gutiérrez Zapoteco de Teotitlán del Valle Oaxaca y bordados los bordados los realizaron Lilia Matilde y Angélica Reyes Martínez más aguas de Villa de Allende México en este año es una pieza que fue realizada especialmente para la exposición y cuando trabajó esta idea este modelo ya lo había hecho antes Isabel con ellas pero no tan grande y entonces ellas le pusieron el nombre los pájaros locos porque los pájaros están como para arriba y para abajo y en todas direcciones me encantó la foto donde están en su casa lo están por terminar y el contraste de sus trajes de ellas este color entre coral y rosa frente al muro y a la belleza del lienzo borrado pues me pareció muy lindo vinieron al Franz Mayer hace un par de semanas a conocer la exposición y su mayor interés era poder analizar y estudiar la colcha que viene de la región de ellas entonces a lo mejor dentro de poco ya tendremos también una reproducción de esta colcha este para me regreso aquí a a mi mi tablero este si para los que están preguntando sobre el azul maya les quiero pedir que mañana que subamos la notificación se animen se inscriban el próximo 14 de octubre la semana que entra Marco Antonio Miranda es es un dechado de virtudes es hace cera y hace enconchados y hace arte plumaria y sabe mucho de resinas fue invitado a Cobá Quintana Roo para trabajar con él este redescubrimiento que hizo el profesor maestro Luis May del azul maya encontró en su entorno todas esas materias primas que nos empezó a platicar Alejandro ya lo reprodujo ya está como avalado por el Instituto Nacional de Antropología se han hecho los estudios y creo que será una plática muy bonita muy interesante que complementará esto que venimos platicando hoy del índigo en términos de planta y de tinción en dilución gracias Marta muchísimas gracias gracias por tus reflexiones sobre este proceso también de selección de las piezas de la importancia que tiene el añil en las dos colecciones en la colección Franz Mayer y la colección Ruth Lechuga y pues bueno la diversidad también de plantas a reserva de los datos que arrojen los estudios a los que se sometió la muestra del tapiz pero al menos podemos tener la sospecha de que así como hay añil americano hay también glasto y hay otras plantas representadas en la colección pues si les parece bien vamos a dar oportunidad a expresar a los ponentes las preguntas que han ido ustedes formulando ya tuvo turno Alejandro es un momento de respondernos una de estas inquietudes y Marta tú hablabas hace un momento del azul daguedó que es un tinte que ha tratado de recuperar la tradición muy antigua y aprovecho que hiciste ese comentario para formularte una de las preguntas que llegaron si nos puedes hablar acerca del uso del añil de los tintes naturales en la cerámica o en la pintura mural prehispánica Marta no sé si quisieras compartirnos algunos datos bueno las técnicas de tinción son diversas hay una técnica que se conoce como la técnica de la olla podrida donde se deja se deja descansar hasta que la materia prima se disuelva en vez hay veces que es con la planta no es procesada la planta este hay la técnica de nosotros tenemos registrado en los setentas que hicimos una película en Pinotepa de Don Luis donde usaban una planta posiblemente es el muicle posiblemente el muicle a veces se combina con el añil para reforzar el color o como un fijador entonces tenemos que saber bueno tenemos que entrevistar a los que utilizan la técnica o la utilizaron en el pasado reciente para ver qué diferentes tipos de materiales usan localmente y más si estamos en procesos de recuperación de los tintes es muy diferente del azul de Guedó es un proyecto es un proceso de un tintorero de Raúl Pontón que es un gran apasionado un gran investigador y también un difusor y él ha estado haciendo un proceso de aclimatar el añil a donde él vive que es este Jiquipilco Estado de México que Jiquilite quiere decir añil y entonces además de vivir ahí de ser de ahí él dijo el origen de mi pueblo es añil entonces él ha estado haciendo este trabajo y ese proyecto ese resultado él le llama Azul de Guedó en cuanto lo que estamos viendo de esta recuperación en Quintana Roo en Cobá y que es un sitio arqueológico muy importante de la región maya del clásico maya ahí yo no me quiero adelantar creo que Marco Antonio Miranda nos podrá platicar de este proceso que llevó al al maestro Luis May a lograr que de manera inorgánica la planta del añil con la paligorsquita como le llaman ellos que es un barro se ligan y ya no nos da tonos azules como los que hemos visto el día de hoy sino que el tono más clarito se va más hacia turquesas es un color la turquesa no es un solo tono entonces son tonos más aturquesados que los añiles que nosotros conocemos de plantas en dilución gracias marta alejandro pues lo mismo si tú quisieras compartir algo acerca del uso en la época prehispánica del añil ya sea en la pintura mural en la cerámica cuáles eran las regiones más importantes de las que tú tengas noticia que produjeron añil en la época precolombina alejandro con mucho gusto abran pero antes de arrancarme quisiera dar crédito a una tesis que cité y que se me pasó compartirles el nombre el título de la tesis y sobre todo el autor se las recomiendo muchísimo está el pdf disponible en línea está en inglés no está en español pero bueno creo que vale la pena las gráficas que les mostré de la cadena biosintética para el triptofano y como el indol se convierte en índigo son de esa tesis la tesis es de Tim Daikin de 2011 y el título es Dissecting the Indigo Pathway disección de el camino metabólico del índigo quisiera también darle crédito a Gasali Adeyemo él es el autor de la camisa que traigo puesta esta noche hay que darle el agradecimiento al buen Gasali de él habló y mostró imágenes Héctor quisiera por favor corrijan me causó un poco de decepción se los digo en buen plan amigos del Franz Mayer me causó decepción ver en la foto que nos acaba de mostrar Marta que tienen ustedes las muestras de Añil de Niltepec pero las tienen ustedes como indegófera tintoria Dios mío indegófera tintoria es el Añil de India el Añil mexicano es el mismo que en los Andes es el Añil de nuestro hemisferio que es otra especie es indegófera sufruticosa por favor quisiera comentarle a Marta que el sarape con S es Marta creo yo y me encantaría mostrarte otras imágenes para tratar de convencerte que es de Chikoncuac y concuerdo contigo que ya es siglo XX quisiera también comentar respecto a la etimología de Jiquipilco no perdón pero el término náhuatl para el Añil es Xuquilit y sería entonces Jiquilpan si es el lugar del Añil Juquila también es el lugar del Añil pero Jiquipilco es Xiquipilco Xiquipili es la raíz y Xiquipili es la talega entonces nada que ver con Añil ¿qué evidencia tenemos del Añil arqueológico en el caso de México específicamente? tenemos piezas muy interesantes seguramente está presente si se hiciera el análisis químico en algunos de los fragmentos arqueológicos que aparecieron en el cenote sagrado de Chichén pero pues hasta donde sea nadie ha analizado los colorantes porque pues las piezas están muy oscurecidas después de estar siglos en el cieno del fondo del cenote pero en especímenes arqueológicos excavados en seco tenemos el ejemplo de acá de Oaxaca de la cueva de Jutla que no está en Jutla sino en la caña de Icuicatlán está muy percudido pero todo indica que es añil tenemos añil también en el maravilloso Chicoli de Chilapa Guerrero precisamente estamos hablando de Chilapa pues en Chilapa tenemos un precedente no en el Chicoli propiamente no en el cuerpo de la prenda pero sí en la franja ornamental al pie en la base de la prenda y bueno hay otros ejemplos de otros sitios arqueológicos entonces está bien atestiguado en el registro arqueológico el añil en México y por supuesto tenemos las fuentes históricas habla del añil Sagún habla del añil Francisco Hernández y otras fuentes las relaciones históricas reiteran una y otra vez el uso de añil en diferentes regiones de México y más allá de México espero que esto responda a la pregunta Abraham gracias Alejandro muchas gracias para Héctor Héctor qué nos puedes compartir sobre la importancia que hoy día tiene en Iltepec una inquietud que iba apareciendo en el chat es por qué hoy sólo en Iltepec es reconocido como centro productor cuando el añil en otros momentos fue cultivado en distintas regiones entonces qué nos puedes compartir sobre la importancia del rescate del añil en Iltepec y bueno también cuáles son un poco los problemas que hoy día enfrenta como retos la tradición del añil bueno pues ciertamente la importancia actual una de las más grandes yo creo que está en Iltepec porque es el que continuó un poco a pesar de las problemáticas que hubo en el pasado que menciona Marta don Octaviano nos comentaba que él lo aprendió ya relativamente grande no chico y además también nos todavía él comenta cómo la semilla venía de un lugar más al norte que ahorita mismo no me acuerdo el nombre Alejandro o Marta tal vez me deben recordarlo y de ahí empezaron empezó todo el cultivo don Octaviano fue uno de esos primeros rescatistas quizá por decirle algún nombre que empezó a aprender otra vez la tradición y la técnica después estuvo otra vez detenido un tiempo y luego vuelven a hacerlo realmente como lo hemos también explicado es un proceso muy laborioso caro y que no siempre se quiere pagar por el público entonces la falla en la producción pues más bien la dificultad para venderlo pues también tenía limitantes en su producción cuando el museo textil llega ahí pues como les comentaba es un interés el proveer de ese tinte a más gente y bueno empezamos a hacer arreglos con la familia Octaviano para que cada año hubiera garantizar que iba a haber una compra y con el paso de los años iba a ser más bien con el paso de los años se ha integrado más gente a esto ya saben que el museo textil promueve el uso del añil y entonces llegan a nosotros en Oaxaca otros productores otras familias de Mintepec ofreciendo su producto y así vamos conociendo a más gente tan solo hace un par de semanas conocimos a alguien más que es de ahí que está trabajando añil también entonces no sé por qué solo ahí de nuevo quizá Marta Alejandro puedan hablar ahondar más al respecto porque ha habido algunas iniciativas en otros lugares como Michoacán y desconozco lo que ha pasado ahí ciertamente a nosotros por estar relativamente cerca acá en Iltepec y la relación personal que hemos establecido es un lugar que nos interesa mucho en mi presentación lo que quería poner de manifiesto es la vinculación humana entonces no va más allá de la venta del añil sino es una relación con la gente y a ese grado pues fue uno de los grandes grandes retos que hubo en años recientes fue el sismo de 2017 que aniquiló el sismo fue una sacudida brutal bestial y Niltepec se vio particularmente afectado estaban ya en época de producción del tinte cuando el sismo y al partirse las pilas pues se perdió todo un día de trabajo lo que hicimos también desde parte de la fundación HAARP fue apoyar en la reconstrucción de esas pilas en la rehabilitación de esas pilas para garantizar que pudieran trabajar casi a marchas forzadas para no perder todo el año de producción por no tener pilas útiles entonces es ese tipo de relación la que mantenemos y por eso nuestra atención está primordialmente ahí Abraham si Marta dime yo podría agregar aquí pues es milagroso que Niltepec lo haya conservado ya en la segunda mitad del siglo XX Chiapas fue un gran productor de añil a mí me tocaron ver tinas en Venustiano Carranza en este hacia Sintalapa y me estoy tratando de acordar el municipio junto que justamente también su nombre tiene que ver con con Jiquil algo disculpen el cerebro he estado leyendo leí hace poco que encontraron unas pilas en el Istmo de Tehuantepec entonces el añil tenía una distribución mucho más amplia este hay un artículo muy interesante de Mario Ruz del del añil en el en Yucatán en el siglo XVI y también les quiero comentar que en algún momento dado se acercaron unas personas al Museo Nacional de Arte Industrias Populares en los 70s 80s 80s yo creo que querían rescatar tinas en la frontera entre Michoacán y Jalisco y entonces empezaron a hacer todo la recuperación y todo el cultivo y pues la cosa estaba un poco complicada porque el añil estaba compitiendo con otro cultivo y por lo que sacaban en un año de trabajo de un kilo de añil en una noche sacaban cosechando ya saben qué entonces era una competencia un poquito complicada pero si hay registros de tinas a lo largo del pacífico mexicano incluso en entre los mayas y le quiero comentar porque tengo esa duda yo soy Alejandro la culpable de haber puesto que las muestras eran indigófera tintoria porque había leído y probablemente esa fuente no es buena que los españoles trajeron su propio trajeron la indigófera tintoria y borraron del mapa la sufruticosa o en Chiapas pudiera ser la guatemalensis entonces es una duda que yo he tenido y que agradecer si me puedes sacar de ello Alejandro ya que vas a ahora comentar sobre esta pregunta que Marta te hace pues aprovecho también para abundar un poco más hay inquietud entre el público sobre qué pasa con el añil en la época novohispana esto que ahora Marta planteaba llega las plantas importadas se cae en desuso el añil americano o bien si este añil subsiste se exporta qué importancia económica tuvo Alejandro te cedo la palabra muchas gracias hasta donde yo tengo conocimiento no hay evidencia alguna de que se haya introducido indigófera tintoria indigófera tintoria es el añil originario de India de ahí viene índigo índigo quiere decir lo que viene de India llega efectivamente a Europa dudo mucho Marta que los tapices flamencos como el que está exhibido en el Museo Franz Mayer y el que ustedes incluyeron en la muestra y me encanta creo que es mucho más elocuente mucho más interesante el que escogiste Marta dudo mucho que sea anisate instintoria porque lo dudo porque la hierba pastel requiere cantidades fenomenales para darte un azul triste un azul mediano ni siquiera un azul saturado y para el siglo 16 ya el mercado con India tenía asegurado de hecho mucho antes en el periodo medieval entraba en mucho índigo incluso en el periodo romano el nombre índigo nos viene desde los romanos y se identificaba como un producto de India hasta donde yo tengo conocimiento por todas las fuentes que yo he revisado y por todos los especímenes de herbario no hay una sola evidencia un solo espécimen de índigo feratintoria no solamente en México sino a nivel continental quiero aprovechar para comentar algo muy interesante que se relaciona con esto los colonizadores norteamericanos los pioneros que emprenden la colonización de primero el medio oeste lo que en inglés se llama el midwest y después el extremo oeste pues están en una situación de precariedad económica y de precariedad de materiales disponibles y entonces en su peregrinar en su ruta hacia occidente de norteamérica encuentran plantas que corresponden a otro género bapticia bapticia es una fabácea como lo es indigófera y como es también la liana del occidente de áfrica que les mostré bapticia es otra fuente de índigo no comparable en su calidad no comparable en su rendimiento a indigófera pero la usaron los pioneros y esto no vino de que haya tenido antecedentes indígenas hasta donde he visto hasta donde he leído toda la literatura y todos los ejemplares de museos son ya una manufactura con tradiciones europeas a partir de haber conocido el añil y a falta de tener un abasto de añil empiezan a experimentar con bapticia y les funciona les da unos azules pues más o menos pero de nuevo esto nos indica que en la naturaleza tenemos caminos metabólicos que en algunos géneros de plantas producen los precursores en cantidad suficiente para darte un tinte de buena o excelente calidad los de excelente calidad son pues el del occidente de áfrica el de china el de japón y el mesoamericano y el de india los otros quedan en segundo plano no son tan productivos y la prueba está en el hecho de que han perdido la carrera económica nadie se acuerda de la hierba hierba pastel o el glasto si no es como curiosidad de la historia europea tampoco el el índigo de java tampoco y y otras plantas que pudieran haber sido fuentes como bapticia pues igual entonces pues creo que podemos responder a esta inquietud que no se necesitó no se necesitó el añil de india en méxico porque aquí había un añil de excelente calidad y es el que se sigue usando hasta la fecha es el añil que se usaba este antes como bien nos enseña marta antes de bayern antes del añil de tampo era el añil de piedra ya sé que viniera del ismo o ya sé que viniera del salvador y por cierto que en acá en oaxaca muchas comunidades lo recuerdan como añil salvador porque se importaba del salvador más que del ismo en cuanto a la comunidad que conservó la semilla tengo entendido que fue guienagati y de guienagati se reintrodujo en el tepec pero anduvo rondando en el ismo hay pilas como bien nos dice marta hay pilas en juchitán en otras comunidades del ismo que cuando vieron la ventaja económica la reactivaron ahora ¿por qué el ismo? ¿por qué el ismo? y posiblemente ¿por qué la depresión central de Chiapas? ¿y por qué la tierra caliente de Michoacán? ¿y por qué en otras zonas de México? bueno primero por el clima cálido seco cálido húmedo no es no es el clima óptimo para esta planta como traté de mostrar es una planta asociada al bosque tropical seco y se da mejor en ese ambiente pero en el caso del ismo en particular tenemos un factor cultural y un factor climático más allá de temperatura promedio y de poca precipitación y es el hecho de los vientos el ismo de Tehuantepec seguramente muchos de ustedes saben es un embudo las diferencias de presión entre el Golfo de México y el Pacífico ocasionan que la mitad del año sea un viento constante que se vuelve desesperante y el añil pues era una cosecha idónea porque resiste muy bien la fuerza del viento es chaparra la planta es densa como maleza y entonces pues estaba en la mejor ubicación y la gente lo aprovechó espero haber contestado ya que ahorita estabas tú comentando por aquí hay una inquietud sobre la evolución de la planta ¿tienes información que pudieras de manera general compartirnos un poco sobre ese proceso evolutivo de la planta del añil? bueno no quisiera quitarles tiempo a Marta y a Héctor y quisiera que ellos me interrumpan y metan su cuchara porque no se trata de monólogos entiendo que están preguntándonos acerca de indigófera que es económicamente el más importante tanto en América como en el hemisferio oriental les decía que el añil chino el añil japonés incluso el africano no no rebasaron esas zonas geográficas en cambio indigófera de India y el indigófera americano sí son los añiles que hasta la fecha bueno antes de la introducción del sintético ocupan la mayor parte del mercado la evolución del género indigófera es interesante es un género de distribución pan tropical es importante enfatizar que no es cosmopolita no lo vas a encontrar en zonas de clima frío me sorprende que se pueda adaptar quizá temporalmente a una zona tan fría como el valle de Toluca a ver que también prospera a largo plazo el hábitat de indigófera es trópico seco y es pan tropical es decir lo encuentras en toda la franja ecuatorial del planeta sobre todo en climas secos trópico seco por cierto gocipium el algodón tiene básicamente la misma distribución hay algo muy interesante como que ya estaban predestinados la fibra del algodón y el colorante del añil acompañarse culturalmente son muchísimas las especies de indigófera no es que sea nada más una en India y una en México no en México hay un montón en Sudamérica Centroamérica el Caribe África Asia Tropical creo que también Australia hay un chorro de especies posiblemente Melanesia no ahí si no estoy muy al tanto es un género muy diversificado no son nada más dos especies y ¿qué podemos decir de su evolución? pues es un ejemplo de la historia natural de este planeta de los nichos edáficos climáticos topográficos que permiten que algunos linajes exitosos se diversifiquen y los biólogos tienen un concepto para ello los llaman radiaciones evolutivas y podemos ver en indigófera una radiación evolutiva en el sentido de una multitud de especies Gracias Alejandro por último ya de cierre a esta charla también nos hacen la pregunta y quisiera que Héctor nos compartiera su experiencia frente al proceso de obtención del añil ¿cómo es este proceso de manera muy general? porque sé que es difícil de sintetizar en las salas de azul añil pueden encontrar el video que generosamente también el Museo Textil compartió para la muestra en donde se cuenta el paso a paso pero si tú brevemente nos puedes contar ¿cómo es este proceso de extracción del añil en Iltepec? A muy muy grandes rasgos porque es larguísimo se corta se colocan las pilas sumergen toda esa planta en agua la dejan ahí fermentar y esa fermentación es lo que provoca ese color esmeralda turquesa tan bello el olor no es tan bello pero visualmente lo es y de ahí pasa una segunda pila donde ya no está la planta solo el líquido pero ahí está en su calidad incolora el índigo si nosotros metiéramos algo ahí a esa segunda pila por más color que se le vea el agua no teñiría y empieza una labor de horas de batir con grandes remos de madera de manera constante para reoxigenar esa agua que se fermentó en la pila previa conforme se golpea y se oxigena va adquiriendo va cambiando de tonalidad ahí es un abanico de azules hermosísimo hasta que llega un azul muy profundo un azul muy muy oscuro y en ese momento también recurren a otra planta que está ahí que cultivan bueno tienen los árboles de una planta que le llaman gulaber da unos frutitos unas bolitas transparentes es utilizado como adhesivo como prit en el ismo y y entonces cuando llegan a ese punto así lo llaman cuando está en el punto jalan estos frutos hacen una especie de prueba previa para en una tinajita sacar esa agua de la tina echan el gulaber y lo que hace ese adhesivo es cuajar las partículas del pigmento entonces ahí se ve perfecto la separación entre ese azul ya un poco más sólido del resto del agua que empieza a quedar transparente entonces cuando eso ya ocurre echan ya en mayor proporción el gulaber disuelto en agua a toda la pila siguen batiendo dejan que repose un poco y finalmente pasa a la última tinita donde primero dejan que salga toda el agua la mayor cantidad posible de agua para que quede solo el sedimento ese sedimento pasa a la última a la última tinajita y de ahí lo trasladan a mantas de algodón que previamente han tensado ahí al lado también a la sombra que actúan como filtros para que se acabe de salir toda el agua la mayor cantidad de agua posible hacen esas mantas como bultos que después trasladan a las casas y de ahí pasan la pasta a tejas de barro para dejar secar la pasta al sol y ahí es donde se transforma esa piedra que hemos mencionado así es como a muy grandes rasgos se oye muy fácil se oye muy rápido pero realmente es un proceso muy largo extenuante físicamente también desde el corte hasta el batido y así es como lo siguen llevando a cabo y como tú dices es un trabajo de todo un año es de todo un año porque final bueno vaya muchos meses porque empieza la siembra en mayo ahí es cuando se empieza a sembrar en los terrenos se está cuidando todos esos meses tardíos de primavera todo el verano cuidan mucho también de algunas plagas entre ellas el chapulín y en septiembre empieza el corte es muy importante lo que nos han explicado es que es muy importante realizar el corte antes de que estos vientos a los que hace referencia Alejandro lleguen y peguen fuertemente a la planta porque en las plagas de Octaviano le tira el tinte ya no ya no produce ese tinte incluso también una gran dificultad también es la lluvia y el cambio climático que estamos enfrentando lo resienten mucho en el ismo porque si no hay agua la planta no desarrolla y entonces todos esos meses pues no rinden en el tinte y si hay mucha agua también le hace daño también nos explicaba don Octaviano que el corte tiene que hacerse de tal manera que la planta no saque flor porque cuando saca flor no da tinte no rinde necesitan están constantemente al pendiente de todos esos factores para saber más o menos cuánto es lo que lograrán sacar y por eso es que muchas veces cuando la gente nos habla del Museo Textil tienen añil pues no siempre hay por todos estos factores hay años de bonanza y hay años de muy poca producción como el 2017 por todos los problemas que causó el sismo claro y a esos interesados en los talleres online en adquirir añil a través del Museo Textil si pudieras darles alguna recomendación consultar la página naturalmente del Museo Textil pero bueno si es posible hacer estos envíos incluso internacionales envíos internacionales no estoy muy seguro y creo que ahí intervienen otras cosas como las aduanas nos ha pasado ya anteriormente no directamente al Museo Textil pero a gente que conocemos que piden añil a otros países y se atoran aduanas por muchos factores y bueno eso escapa de nuestras manos no es algo que el Museo Textil esté dedicado a hacer pero para aquí pueden escribirnos lo más rápido realmente son nuestras redes sociales ahí nos pueden escribir directamente en Facebook y vamos atendiendo como les decía la prioridad para recibir añil pues son las poblaciones tejedoras borradoras tintoreras después si hay un poquito de excedente pues con mucho gusto también le ofrecemos a un público más amplio y en cuanto a los talleres igualmente nos pueden escribir realmente en este momento no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener estos talleres en forma de manera física en el museo y de manera virtual es un poco complicado porque para empezar hay que tener el anillo con uno entonces eso nos ha impedido un poco el hacer los talleres a distancia pero pues nos hemos volcado al teñido de hilaturas para las tejedoras y comisionar trabajo que también es gente que lo necesita mucho en este momento pues muchísimas gracias Héctor Alejandro Marta para cerrar nuestra conversación le cedo la palabra a la directora del museo Alejandra de la Paz ¿qué tal? buenas noches muchísimas gracias Abraham solamente brevemente no quería dejar la oportunidad de agradecerles Marta Alejandro Héctor pues esto el compartir con nosotros esta incalculable valiosísima charla con todo lo que ustedes saben realmente el interés de nuestros participantes de todos nosotros pues habla justamente de la importancia que tienen estos textiles y estos tintes naturales en nuestra cultura en la producción y por lo tanto pues la importancia de las exposiciones que hace el museo textil y por supuesto en este caso el gusto que nos ha dado el poder colaborar con el museo textil de Oaxaca te agradecemos muchísimo Héctor agradecemos muchísimo a la fundación Harpelu también su apoyo para hacer posible que la exposición viniera a la ciudad de México especialmente en momentos en los que se nos cruzó la pandemia por lo cual todavía fue un reto mayúsculo el poder lograr que abriera al público y pues realmente al no haber tenido pues una inauguración formal pues es esta charla un momento para agradecerles a todos ustedes la verdad la colaboración y que sea el primero de muchos proyectos que podamos realizar juntos Franz Mayer Museo Textil Jardín Botánico Alejandro muchísimas gracias de verdad por corregirnos la plana lo apreciamos muchísimo mañana mismo modificamos cédulas en la seguridad y bueno pues ya saben ojalá que próximamente podamos encontrarnos en persona en la ciudad de México o en Oaxaca y pues que todos ustedes que nos acompañan sepan que la exposición estará abierta pues hasta el 10 de enero gracias a la generosidad nuevamente del museo textil de Oaxaca y que tendremos seguiremos tratando de tener visitas guiadas que aparecerán en nuestro canal de YouTube con el fin de que puedan aquellos que no están en la ciudad de México o que no se sienten seguros todavía de visitar los museos que puedan de todas formas acercarse a esta enorme riqueza nuevamente mil mil gracias ha sido una charla absolutamente maravillosa así es que esperemos que sea una de muchas y una colaboración continua entre todos nosotros para pues compartir con el público más amplio posible estas maravillas la verdad que hay en México y en otras partes y en otras partes del mundo así es que muchísimas gracias de verdad a todos gracias Alejandra muchas gracias a todos los que se conectaron a los más de 50 asistentes que hubo en el momento más este de mayor afluencia a esta conversación a los 113 que siguen aquí conectados les agradecemos especialmente a quienes se conectaron desde Bolivia Argentina Perú El Salvador Brasil desde también dentro del país Monterrey Chiapas Guerrero Michoacán Bacalar Guadalajara Guerrero San Cristóbal de las Casas Tuxla Gutiérrez naturalmente de la Ciudad de México próximamente tendremos otras actividades electrónicas para compartir con ustedes saludos a Isabel Quijano que también está aquí conectada con nosotros la impulsora del proyecto colaborativo del que Marta nos habló hace un momento y pues les agradecemos muchísimo su asistencia su interés y vamos a compartir con ustedes hablaré con los ponentes para que nos recomienden tres pequeñas ligas electrónicas con bibliografía para que todos los que nos han preguntado sobre referencias de lectura pues tengan acceso a ellas esperen la publicación más bien el compartir estas ligas a través de las redes sociales y nuevamente muchísimas gracias a todos por su asistencia que tengan buena noche mil gracias muchas gracias buena noche gracias 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 Gracias.